¡Ay, amita! Cuéntame la primera, por favor, porque en eso eres experto. Bueno, en el 2019, la joven colombiana que vemos en pantalla, María Fernanda Arista Zaval, fue elegida a Señorita Colombia, certamen que le daba pase directo al Miss Universo. Sin embargo, ese año, la organización perdió la franquicia y la chica, lastimosamente, perdió su oportunidad de ir al Miss Universo. Esto en el 2019. Sin embargo, este año, Natalie Ackerman, quien es la presidenta de la nueva franquicia, le dio la oportunidad a esta chica de ir al certamen designándola. Hasta ahí todo bien. Es decir, la chica, después de tres años, va al Miss Universo. Pero la polémica gira en torno a que invitaron a la conferencia de prensa a la que fue primera finalista del certamen pasado de este año. Y supuestamente, muchos pensaban que la iban a designar. Claro, entonces llevan a la primera finalista, que es la que vemos, no en pantalla, la otra. La llevan ahí y la chica, supuestamente, está triste durante toda la conferencia porque ella esperaba que la premiaran o que le dieran el título y se lo dieron a la otra. No pase ahí si se lo vas a dar a la otra, básicamente. Básicamente. Pues yo tuve la oportunidad de hablar con Natalie. Natalie dijo que la chica, la que fue primera finalista, estaba de acuerdo con ir y ella aceptó la decisión porque sentía que la otra era la que merecía ir porque llevaba tres años que no iba al certamen. Mira, yo la verdad es que, primero de todo, que Lucho Borrego se ve súper lindo en ese... ¡Ay, Luchito, un saludo! Y la verdad es que le voy a dar súper like porque la pandemia de verdad que le arruinó el sueño a muchas de estas muchachas. Yo he hablado, he tenido mis conversaciones de Miss Universo y mis aquí, mis allá con Andrea, contigo. Y la verdad es que esta es una gran oportunidad para muchas jóvenes. Y el hecho de que ella se hubiera ganado su oportunidad después de que una pandemia se lo quitaran, qué bueno, porque se merecía ir. Así que le voy a dar súper like. Yo también le voy a dar súper like sin mucha explicación. Creo que era la candidata que se lo merecía y la otra chica que fue la primera finalista está de acuerdo.